Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a 360 grados Un placer inmenso compartir la jornada de este martes 13 de octubre año 2015 con todos ustedes y con nuestro compañero el doctor Humberto Salazar Don Freddy, ¿cómo está usted? Mire, medio de lejito con este martes 13 ahí porque yo soy supersticioso Yo no sabía, usted sabe que hay una fobia al martes 13 clínica También Se llama tresidomartofobia Wow Le estoy hablando en serio Sí, sí, sí En psiquiatría existe una enfermedad, o sea una fobia, un miedo irracional a los martes 13 que es parte de una cultura española de muchos países latinoamericanos, hay otros lugares Y que está arraigada en el mundo Claro, pero como la cultura anglosajona son los viernes 13 Sí Aquí de este lado martes 13 y eso se trata, hay gente que ni sale a la calle No, no, no Y eso se llama tresidomartofobia, así se llama Yo no sabía, como usted dio aquí, el único problema es que en cristal no vale En madera En la madera, toca madera Sí, pero hay martes 13, un día como cualquier otro, Don Freddy Tresidimartofobia Tresidimartofobia, así se llama la fobia a personas que ni siquiera salen a la calle los martes 13 Porque dicen que hay mucha mala suerte y se pueden encontrar con un accidente, les puede pasar algo y tienen ese miedo irracional a salir a la calle a que llegue un martes 13 Pues hoy es martes 13 y yo he estado en la calle el día entero, usted también, desde temprano Buscándome la temprano Y no nos ha pasado nada No, absoluto Tresidomartofobia, anótelo por ahí Pero no, no conocí el término, de todas maneras, es interesante porque nuestro país es muy tradicional con ese tipo de cosas Gente que celebra un maní, otros que hacen una desajumera ¿Maní, qué es eso? Maní es como una hora santa Pero en menor grado Ah, ok Una hora santa es cuando se juntan, yo recuerdo a mi tía Si, rezan un poquito Hacen una desajumera No, pero yo tengo una tía Que gracias a Dios todavía está viva Una hermana de mi madre, la hermana más pequeña de mi madre Que a mi tía que iba todos los días, o va todos los días a misa Yo le decía siempre, tía, usted cuando se muera Se va a pasar del cielo y San Pedro le va a gritar Pulín, diga tres o cuatro malas palabras para que baje un poco Porque se pasó Entonces yo recuerdo que en la casa de mi tía hacían horas santas Yo lo recuerdo cuando niño Un maní no lo conocía, no sé qué es Pero entonces es una hora santa pero menor Si, si, menor Pero hay muchísimas cosas Y gente que como usted dice no sale a la calle Otro que procuran no encontrarse con un gato prieto Si No pasar por debajo de una escalera Usted sabe quién Ponerse una prenda de vestir al revés Ah, también Si Se dicen que se ponen al revés la ropa interior Si, pero puede ser una media También Un pantalocillo, una franela Yo no creo nada de eso Yo creo que la suerte se la hace uno Don Freddy Si, pero Yo tampoco creo en brujería Si Pero de que vuelan, vuelan Entonces déjeme decirle algo A los brujos yo les reto a que me echen una brujería A todos los brujos de este país Públicamente aquí en 360 grados Pero nada Que no la echen Y usted va a ver don Freddy Que no me echan nada Hablando ya en serio Y dejando la broma Claro que sí Vamos a dar la información La información del día hoy Que se ha producido en Barahona En el aeropuerto María Montez Allí el presidente dominicano Se ha reunido con el presidente haitiano Michel Martelly Desde las 11 en punto de la mañana Ambos acompañados de senda comisiones De funcionarios que le acompañan El nuestro estuvo acompañado de los ministros de la presidencia Y ministro administrativo de la presidencia El ministro de relaciones exteriores El ministro de interior y policía Así como otro funcionario de menor rango Igualmente a Martelly lo acompañaron algunos de sus ministros Y ahí está la vista del salón de reuniones del aeropuerto María Montez Donde se produjo el encuentro Que se extendió por varias horas Porque comenzó a las 11 Pero cerca de las 2 de la tarde Se sirvió un suculento almuerzo Entonces eso después del almuerzo El potre Usted oye Después del potre Da como sueño Hay que parar y pasar Y dar una vuelta Y dar una vuelta Tomarse un café Para evitar que le des sueño Y me dicen que esa reunión Justamente está terminando Hace apenas breves minutos Usted nos va a dar los detalles Sí, claro Hay una noticia de última hora Que habla de que luego de 4 horas y 35 minutos Concluyó Ya terminó la reunión entre el presidente Danilo Medina Y el presidente haitiano Michel Martelly Que se realizó en el salón de embajadores En el segundo nivel del aeropuerto María Montez En Barahona Estuvieron acompañados El presidente Martelly de Haití Es bueno saber quiénes los acompañó Y quiénes los acompañaron Para uno poder especular sobre los temas La ministra de asuntos extranjeros Estefany Balmir Wilson Lalo Ministro de economía y finanzas Jude Hervé Day Ministro de comercio e industria Anthony Sefrín Ministro de interior Mario Dupus Ministro de comunicación Y Michel Chansi Ministro de estado de la producción animal Y de la parte dominicana El presidente Medina Estuvo acompañado Por el canciller Andrés Navarro Los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo Administrativo José Ramón Peralta De industria y comercio José del Castillo Savillón De interior y policía José Ramón Fadul Y el director de aduanas Fernando Fernández Por la composición No hay dudas De que el tema central Fue la veda De los 23 productos dominicanos Que declaró Haití hace unos días Y que ha producido El cierre De la frontera dominicana Por parte de los moradores Sobre todo de Dajabón Que cerraron el paso fronterizo Si no hay mercancías Para aquel lado No hay nada De aquel lado Para acá Ni siquiera personas Sí señor Entonces este tema Fue convocada Esta reunión O pedida Por el gobierno haitiano Y claro El gobierno dominicano Accedió En la persona Del presidente Danilo Medina Y se apersonaron allí A un punto intermedio Entre la capital dominicana Y la capital haitiana Puerto Príncipe Y Santo Domingo Respectivamente Para Entonces tratar Este tema Que esperamos Concluya Con El levantamiento O puesto en claro De la forma En que van a entrar A los productos dominicanos A territorio haitiano Ya ha habido Varias declaraciones Incluso De empresarios Dominicanos Que hablan De que Esta Lo que ha hecho Haití Es tratar De organizar La entrada O el ingreso De productos A su territorio Para cobrar Aranceles Para cobrar impuestos Pero esto también Con la informalidad Que ha caracterizado A este mercado Binacional Aunque no creemos Que se trata De este tema Principalmente Sino del transporte Masivo De mercancías Desde la república Dominicana Hasta Haití Y ya habíamos hablado Aquí don Freddy Usted y yo De que Haití No podía sostener eso Y no lo podía sostener Porque Un mercado Lo componen Compradores Y vendedores Cierto Son compradores Y vendedores Nosotros tenemos La producción Pero la necesidad Es mutua O sea No es una necesidad Nuestra Nada más vender Ellos son compradores Haití es comprador Y por lo tanto Ningún país Le va a vender Más barato Que República Dominicana Por un tema De vecindad O sea Es un tema De beneficio mutuo Porque pareciera A veces Que solamente El beneficio Es de la República Dominicana Solamente Hubo que ponerse Los pantalones Que fue lo que hicieron Los moradores De Dajabón Los pantalones Siérreme esa puerta Y por ahí No entra nadie Y yo no he dicho Que aquí hay que tomarse La justicia por su mano Pero eso fue lo que pasó Ni entra nada De aquí para allá Ni de allá para acá Y a las 48 horas Gritaron los haitianos Si mire Si mire Pienso que La reunión De hoy Ha sido importante A partir de que Es las autoridades haitianas Quienes han pedido La reunión Recuerdan ustedes Que Desde que Haití violó Los acuerdos A que se habían llegado Y anunció La veda Con 15 días De anticipación A 23 productos El gobierno dominicano Llamó a consulta A su embajador Y el embajador No ha vuelto más O sea Una decisión Que nosotros Aplaudimos Ahora ¿Qué nosotros Exigimos? Ser tan drático Con las respuestas Que se le va a dar A los haitianos En cada ocasión Como ellos lo sean O sea Yo Me solidarizo Con El cierre De La frontera Norte Lo único que lamento Es una cosa Que esa decisión La tomaron Los comerciantes Y los transportistas No la tomó El Estado Como Estado Porque así Como Las autoridades Haitianas Dijeron Que esos 23 productos Podían entrar Desde República Dominicana A Haití Por vía aérea O marítima El gobierno Debió responder Cerrando Totalmente La frontera Y que todo haitiano Que quisiera Entrar a República Dominicana Tendría que hacerlo Por la vía aérea O marítima También Y es La misma intensidad Que se le da A la decisión Que ellos tomaron Una respuesta Con la misma intensidad Entonces ¿Qué yo espero De Esa reunión De hoy? Más adelante Yo me imagino Que El Palacio Va a dar Una rueda de prensa O quizá Ya mismo En 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 Barahona Se produca Una rueda de prensa De los cancilleres Dando a conocer Lo La decisión A la que se llegó Bueno Hay otra noticia Sigue llegando Información Desde la ciudad De Barahona Donde habla De que el presidente Dominicano Danilo Medina Y su homólogo De Haití Michel Martelly Acordaron hoy Ejecutar 6 puntos Ajá En beneficio De ambas naciones En lo relativo A Al comercio Las deportaciones De personas En condiciones Irregulares La comunicación Permanente Entre ambas Autoridades Así como Las relaciones Diplomáticas Y habrá más Detalles Seguro En lo que Tardamos Para llegar Casi a las 5 de la tarde Y terminar 360 grados O sea que vamos a tener Más detalles Pero Si Ya oficialmente Se habla de que hubo Un acuerdo En 6 puntos Que tienen que ver Con el comercio Las deportaciones De personas En condiciones Irregulares Que si eso Es disminuir La cantidad De personas Que van a ser Enviadas A Haití Va a causar Un avispero Comunicación Permanente Entre ambas Autoridades Y las relaciones Y las relaciones Diplomáticas Que en este momento Están en crisis Si dice aquí Otra notita Esta la publica El diario Libre Digital Que el presidente Los presidentes Dominicanos Y haitianos Acordaron hoy Tras 4 horas De reunión Continuar Las negociaciones En Puerto Príncipe En los próximos 15 días A fin de lograr Un acuerdo Para superar El diferendo Comercial Danilo Medina Y Michel Martelly Acordaron Que su ministro De aduana Y comercio Se reúnan En 15 días En Puerto Príncipe Para seguir Las discusiones Para mejorar El intercambio Comercial El objetivo Es Lograr Que se permita Mejorar El intercambio Comercial Y normalizar Transportes Terrestres De mercancía Entre los dos Países Dice un comunicado Leído por el Canciller Navarro Perfecto Ya Ahí no hay Especulación Exactamente Ya el canciller Ha dado La información De que en 15 días Se va a continuar La negociación Pero No me gusta No me gusta Que esa Segunda reunión Sea En Puerto Príncipe Porque Los haitianos Tienen No una costumbre Sino una maña Son mañosos Sí Son mañosos De que ellos Convocan A Puerto Príncipe Y cuando Las autoridades Nuestras Van allá Formalito Como Como hemos sido Siempre con ellos El día Y la hora Acordada Ellos no aparecen Mire No aparecen Y se lo han hecho Ya en varias ocasiones A reuniones Ministeriales Porque yo tengo Otra aprehensión Con ese tema Y yo estoy Totalmente de acuerdo Con usted En eso No aparecen Y se esconden Porque si un ministro No aparece Para una reunión Fue que se escondió Se le esconden A los ministros Y autoridades Dominicanas Usted sabe Cuál es mi otra aprehensión Con todo el respeto Que me merece El presidente Dandilo Medina Y el presidente Michel Martelly El tema es que Los haitianos No cumplen Ningún acuerdo No hay un acuerdo Que el gobierno haitiano Haya cumplido Después de hacerlo Con el gobierno dominicano Todo lo contrario Llegamos a un acuerdo Con ellos Aquí en Puerto Príncipe En Juan Dolio En Barahona En Jimaní Donde quiera Y No Logran cruzar La frontera Hacia Haití Y cuando ya el acuerdo Los rompen Yo espero Que esto no sea Un truco Del gobierno haitiano Para levantar La veda De ingreso De nacionales haitianos Al territorio dominicano Y para que se detengan Las deportaciones Que se están realizando De haitianos Que están en nuestro territorio En forma irregular Yo espero que no sea eso Porque ahora 15 días más ¿Para qué? ¿Va a seguir cerrada La frontera? 15 días más Porque es una buena pregunta Esa Pero Me atrevo A Vaticinar De que esa reunión Proyectada Como dice el canciller Para dentro De 15 días No se va a dar Imagínense En ese tiempo ¿Sabe por qué? Haití En 13 días Tiene elecciones Presidenciales Y congresuales Las elecciones presidenciales El día 25 El 25 Y también La segunda vuelta De las congresuales Que se produjo En agosto pasado Exacto Y está fijada La segunda vuelta Para el 25 También Con la inestabilidad Social Y económica Que hay en Haití Ese evento No está asegurado Es una excelente Observación Y coincide Con la fecha Que le han puesto A la reunión Totalmente Dos días después Entonces Me atrevo A vaticinar Desde ahora Que esa reunión No se va a dar O sea A las autoridades Nacionales Que tengan cuidado Con la proyección De ese evento Que no se dejen Adormecer Por el compromiso De los haitianos Que no Se comprometen A todo Pero no cumplen nada Y usted sabe Don Freddy Que al yo leer La contraparte haitiana Falta el ejecutivo haitiano Haití Claro Porque Haití Tiene una democracia Parlamentaria Al ser Un régimen Parlamentario El presidente Martelly Representa El estado haitiano Pero el ejecutivo Es el primer ministro Y no está En la lista De asistentes Eso quiere decir Que había Hay Una ausencia Notable Dentro de esa Delegación Que se reunió En el día De hoy En Barahona Estoy totalmente De acuerdo Y lo cierto Es que Ese señalamiento Es puntual Hay elecciones En Haití El domingo 25 de este mes Y 15 días A partir de hoy Estaremos a 27 Cierto Sería martes 27 Así que Es muy poco probable Que eso se dé En esa fecha Muy poco probable De toda manera El presidente La gente dice Que Esa reunión Fue inesperada Sin embargo No fue así El presidente El pasado sábado Que tuvo una reunión Tipo Social Política Con el empresariado De Santiago Allí En esa reunión A puerta cerrada Adelantó A los industriales Y comerciantes Santiago Que ese encuentro Ya estaba Programado Para esta fecha O sea Que no fue Improvisado Como se dijo Que anoche A las 10 de la noche Se convocó a una rueda de prensa Porque era una reunión urgente Que no Estaba programada Desde hace Por lo menos dos semanas O sea No fue una visita sorpresa A Barahona No, no El presidente Medina Y el presidente Martelly Sino que había Previamente ya Organizada Sí, señor Esta reunión Para distintos temas Que en el caso De la República Dominicana Creemos Que lo que conviene Una distensión Por lo menos Es lo que yo creo Una distensión De la frontera Dominico-Haitiana Es la única frontera Terrestre Que tenemos Pero Eso también debe Llevar A que existan Muestras de buena fe De parte del gobierno Haitiano Lo que no ha ocurrido En los últimos años Sobre todo En los últimos meses Y ha provocado Esta semirruptura Porque la presencia Por llamado oficial De la Cancillería Dominicana Del embajador Silie A la República Dominicana Es el primer paso Para romper Relaciones diplomáticas Desde el punto de vista De la tradición Diplomática Y de la implementación De medidas diplomáticas Este es el primer paso Sí, así es Entonces yo espero Que esto por lo menos Distienda un poco Ahora Las esperanzas No la tenemos Por lo menos Una de ellas Puesto a correr De buscarle De buscarle una solución Al conflicto fronterizo Que ustedes tienen Entonces eso es Especulación Claro Lo cierto es que Los haitianos Sufren en carne viva Esa viva Esa viva Esa viva De los productos Nacionales Que es de lo que Ellos comen Ellos comen De República Dominicana Y cuando se le pone Ese stop Por parte De sus propias autoridades Esa gente Reacciona Airada Y ya lo hicieron El día de ayer Cuando quemaron La Dirección General De Aduanas De Juana Mendes Y de Anzapit Los dos locales Lo quemaron Porque ellos Responsabilizan A las autoridades Haitianas Los propios haitianos De el hambre Que está pasando Ese pueblo Entonces Esa es una presión Que el gobierno No se puede Al lujo de soportar Entonces ellos Tenían que tratar De buscar una solución A esa situación De la veda Pero Una situación Que hay que Negociar Y con mucha finura Porque ya Los dominicanos Por lo menos Estamos conociendo El caso del canciller Que cuando llegó Al cargo Creía ciegamente En todo lo que le decían Los haitianos Si es cierto Ya en base a los tropezones Ya él sabe Que en esa gente No se puede creer Bueno no solamente Él Sino Que Él Que hace las veces De primer ministro En la república Dominicana El ministro De la presidencia Gustavo Montalvo Convenció al gobierno Entero De que Con esa gente Si se podía hablar E incluso Hay que recordar La falta de respeto Que tuvo El presidente Michel Martelly Para con el presidente Dándilo Medina En una reunión En Bávaro Que llegó Alrededor de dos horas Tarde Se estamos hablando De personas Que no tienen Ningún tipo De criterio Para manejarse Con otro país Y en el caso De la república Dominicana Hemos sufrido Durante los últimos Años Toda la cantidad De mentiras Falsedades Infundios Y sobre todo Acusaciones En organismos Internacionales Que nos han llevado A un punto En el cual La república Dominicana Parecía Que era Un estado No solamente Xenófobo Y racista Sino también Algo parecido Como surgió Como salió En la primera plana Del periódico El país De España Un país Arropado De este lado Por la bandera Nazi Por la cruz Gamada De los nazis Hasta eso Llegamos Hacia un país Donde hay tanta Gente blanca Don Freddy Donde todos Somos blancos Aparentemente Y fuimos Acusados De todo Y es por esas Mimas autoridades Y vamos a ver Lo que ocurre Ahora Usted sabe Cuantos candidatos A la presidencia Tiene Haití Cincuenta y tantos Exacto Cincuenta y seis Imagínese usted Lo que va a salir De ahí No, no sale nada Que va a salir De ahí Nada Se celebraron Elecciones congresuales El 8 de agosto Y de ochenta y cinco Puestos Al congreso Al parlamento Solamente pudieron Escoger diez Exactamente Quedaron pendientes Setenta y cinco Todos los otros Porque es que ese Es un estado fallido Por más que los Estados Unidos Vayan y empujen A que haya algo Organizado Y con eso Es que tiene que tener Cuidado la República Dominicana Saber con quien Está sentado Hablando Que yo espero Que el presidente Medina Que ha tomado medidas En su gobierno Para poner Interlocutores Diferentes Frente a Haití Haya aprendido La lección De que con esa gente No se puede hacer Acuerdos confiables Así es Señora tenemos que hacer La pausa A ver los comerciales De regreso Continuamos con más Aparte del tema de Haití Hay un tema Que preocupa A la mayoría De la población Y que a mi juicio Ha puesto de rodillas Al gobierno dominicano En el área De la salud Es el tema Del dengue En el día de hoy Nos levantamos Mirando las cifras De las muertes Por dengue 95 personas Han muerto Por dengue En lo que va De año Que es una cifra Récord En relación A la cantidad De casos Frente a 7400 casos Que han sido Reportados Y de esta cifra De 95 muertos Es notable Que 90 Han sido niños Quiere decir Que la república Dominicana A pesar De que es uno De los países Del área Con menor cantidad De casos Porque estamos Hablando Por ejemplo De Brasil Tiene al día De hoy 1.600.000 casos Nicaragua Que anda Por alrededor De 30.000 casos De dengue El Salvador 21.000 casos Y todos Estos países Excepto Brasil Por supuesto Que tiene más De 600 muertos Pero que Frente a 1.600.000 casos La tasa De letalidad Es menor Pero países Con menor nivel De desarrollo Que la república Dominicana Como Nicaragua El Salvador Panamá Honduras Tienen Una cantidad De muertos Mucho menor Por ejemplo En Nicaragua Solamente ha habido Dos muertos Por dengue Y casi 30.000 casos Claro que sí Entonces Que usted tiene Una situación De salud Que A nuestro juicio Demuestra dos cosas Primero Una falla Terrible En lo que es La calidad Del servicio Sanitario De la república Dominicana Nosotros no nos cansamos De decir Que esto Es un síntoma De una enfermedad Es un síntoma Y un signo De una enfermedad Y la enfermedad Es El problema Del déficit Crónico Del sistema Sanitario Dominicano A partir De la no aplicación De las reformas Del sector Y a partir De la baja Inversión Sobre todo En los hospitales Tradicionales De la república Dominicana Y en segundo lugar Es un signo Y un síntoma De la baja calidad Del profesional Que sale De nuestras universidades Para el tratamiento De enfermedades Trupecales Otro problema Por ejemplo El hospital Darío Contreras Está detenido En el día de hoy Hay una huelga Del personal Del hospital Darío Contreras ¿Por qué? Porque Anteanoche Un médico Residente O sea Uno de los médicos Que hace guardia En la emergencia Del hospital Darío Contreras Que está en el cuarto año De emergenciología Que es la especialidad De emergencias Fue atacado Por los familiares De un paciente Incluso Vimos la foto Fue mordido Aruñado Detrás de la oreja Tiene una herida Y esta Ha sido Una agresión Que se viene produciendo Que es la continuación De agresiones Que se vienen produciendo Más de 10 agresiones Durante este año Quiere decir Que ni siquiera Los médicos Están protegidos En las emergencias De los lugares Donde tienen que prestar Servicio Esto Es otro Síntoma Otro signo Síntoma Y signo No es lo mismo Pero Todo esto Lo que concluye Es en un diagnóstico Para usar La metodología Médica De una enfermedad El sistema sanitario Dominicano Está enfermo Tiene serios problemas ¿Quiénes padecen esto? Bueno Hay 90 niños muertos Si al ministro anterior Se lo llevó El viento De un fin de semana En el Robert Rick Cabral De 10 11 niños muertos Algo que es totalmente normal Para estar claro Pero Hubo una falla En el sistema De oxígeno Del hospital Y Esto provocó Un escándalo En la prensa A partir de ahí Nadie más Ha ido a averiguar Cuántos niños mueren En el hospital Robert Rick Cabral Un fin de semana Que el promedio Es más o menos ese Imagínese usted Con 90 niños muertos La tasa más alta De mortalidad De dengue En el área 95 muertos 1.74% Creo aproximadamente Frente a 0.08 Que es la tasa mundial Entonces No hay dudas Que el Sistema sanitario Dominicano No solamente En el gobierno Del PLD Ni en el gobierno De Danilo Medina Sino en el conjunto De todo lo que son Sus instituciones Está en una seria crisis Que debemos aprovechar Para comenzar A tratar de resolver Mire doctor Este gobierno Tiene dos frentes De debilidad Manifiestas Que la La oposición No se ha dado cuenta De ello Es el caso De la OISOE La denuncia De corrupción Y la forma En que se está Tratando el caso Y el problema De la salud Asistencial Son dos casos Donde El gobierno Está sacando Muy mala nota Y no hay Posibilidad De recuperarse En lo inmediato Porque Ese asunto De que los médicos No manejan El protocolo Para el tratamiento Del dengue Eso no se corrige De hoy para mañana Pero imagínese usted Don Freddy Si es el dengue Una enfermedad Que tiene más de 200 años De antigüedad Que fue diagnosticada Que miles De millones De personas Una tercera parte Del mundo La padece Que ha convivido Con nosotros Desde que el mundo Es mundo Desde que el mundo Es mundo Que incluso Llegó una época En los años 50 Que fue erradicada El dengue Fue erradicado Del área del Caribe Para que se sepa Sin embargo Volvió en los años 70 Imagínese entonces Lo que sería Ser el diagnóstico De una enfermedad Complicada Imagínese usted Porque esta es La más fácil Esta es Esto es el ABC De la medicina Que se resuelve Tomando Los signos vitales Para determinar Si el pacientito Se va a complicar Si tiene fiebre Dándole Un antipirético Que no sea Aspirina Y dándole Seguimiento Y si comienza A deshidratarse O si tiene vómito Poniéndole un suerito Con eso se resuelve Con eso no se mueren Pero no ha habido Forma De que eso se haga Y cada vez Usted ve Que tanto El La ministra de salud Como el director De los servicios Nacionales De salud El doctor Alvarado Se expresan Del tema Con diferentes Conceptos Entonces No hay una sintonía De esos dos funcionarios Tan importantes Para llevarle Orientación Efectiva A Los médicos Que tratan Las emergencias En la red De hospitales Públicos Porque si vamos A contabilizar La cantidad De casos Las medidas De prevención Han sido efectivas Porque La República Dominicana Es uno de los países Del área Junto con Panamá Que tiene menor cantidad De casos Alrededor de 7 mil Nada más Cuando en Guatemala Y Nicaragua Están por encima De 60 mil Exactamente Eso es una cantidad Enorme En esos países Sin embargo La República Dominicana Tiene la mayor cantidad De muertos Entonces 90 niños muertos 95 personas 90 niños Y esperemos A fin de año Y usted verá Ojalá que no sea así Que este va a ser Uno de los años Con mayor cantidad De muertes Por dengue En la República Dominicana Ya sobrepasamos La cantidad Del año pasado Usted lo verá Claro Casi el doble 54 contra 96 Señores gracias Por su atención Hasta mañana ¡Gracias!